Ya llegó la medalla de caballero por dos, la medalla de caballero de aniversario y muchas veces que siempre que llegan estas medallas me suelen surgir muchas dudas o me suelen externar muchas dudas acerca de justamente jugadores que apenas van a ser la primera vez que van a invertir en este juego. Entonces voy a tratar de contestarte algunas de las dudas que tengas acerca de este tema, decirte cuál es el precio con paciencia, ahorita vas a ver a qué me refiero sobre la medalla de caballero por dos completa y a nivel 80 y te voy a hablar acerca de otras cositas que tenemos en la actualización que considero que es relevante poder mencionar. Primero, la bendición de la reencarnación, la bendición de la reencarnación llega en esta edición con cosmos bastante malos, bastante malillos, excepto a lo mejor dos de los legendarios. El tema de los rojos, reino brumoso y miras, no los voltees a ver, FX no los quieres, nunca se usaron, puede que en algún momento sean útiles, de momento son totalmente inútiles. Daño de meteoro, daño de meteoro si podría ser, ya te traje un video completo mencionándote y hablándote detenidamente de a qué personajes yo se los equiparía. De momento a mí no me conviene sacar otro set, prefiero guardar mis piedras para sacar un set completo en alguna otra edición. Los cosmos amarillos son totalmente basura, sombra frágil, manantial primameral, que es el equivalente a resonancia sagrada y resplandora esmaralda, F basura, no los voltees a ver, no sirven de nada. Y en el tema de los azules, bueno aquí ya va a depender de cada uno de ustedes, roble de dragón, bueno podría ser para un alón o para un manigoldo. Samsung se utiliza bastante en la exclamación de Atenas Apuri y por qué no en Camus Apuri y tenemos el nuevo cosmo Loto. Ya lo estuve analizando, la verdad no considero que es un cosmo muy útil que digamos a los únicos dos personajes que de momento yo se los podría llegar a equipar, sería a un set de Capricornio o en su defecto a un Hypnos, el cual va a bajar la velocidad pero va a ganar un poquito más de daño. Pero si no te mueven esto, teniendo la opción de fuego de cristal que es un cosmo farmeable y al cual le puedo sacar buenos subatributos, la verdad es un cosmo Loto que yo no voltearía a ver. De momento para mí no tiene utilidad, pero eso ya va a depender de cada uno de ustedes o en algún futuro puede que sí llegue un personaje que le saque mayor provecho. De momento Loto se me queda para mí en tierra de nadie. Muérdago común, los únicos personajes que lo utilizan normalmente son Ofyuko o Saori. Podría ser un doble velocidad Muérdago común para un Ofyuko, no es el cosmo principal ni el que yo recomendaría para el personaje, pero se va a depender de cada uno. Y sacar uno para Saori a estas alturas del juego no sé si valdría la pena. Avidin Cienso, bueno Avidin Cienso podría ser para un Artemisa, si juegas llegas a jugar brillo, a lo mejor para un Touma que podría llegar a ser útil. Un Milo Divino, bueno Milo Divino necesita ser rápido, entonces Avidin Cienso no termina, si es útil, pero para algunos personajes en concreto puede llegar a ser útil Avidin Cienso. Sobre todo hablando de un cosmo doble velocidad. La vaca también lo aprovecha, pero ya sabes, un Avidin Cienso doble velocidad para una vaca no suele ser muy buena idea. Y pasa exactamente lo mismo con Irene, a lo mejor para un Cid de Capricornio si tú lo llegas a equipar con Irene podría llegar a ser de momento otro personaje, la verdad es que no. Milo también podría llegar a ser Mew de Papillon, pero son personajes que se juegan lentos, así que la verdad es que los cosmos, yo estuve a punto de sacar un Avidin Cienso, pero como ni juego brillo dije mejor no, mejor me espero, guardo mis piedras y al siguiente bendición de la reencarnación. Y ahora, muy importante, ya tenemos a Yoma de Mephistófeles, por fin ya sé el nombre completo que le dieron en el juego, Yoma de Mephistófeles, porque ya no sabía si era Yoma, si era Kairos, si era Juan, si era Pedro, o sea ya no sabía cuál era el maldito nombre, todo el mundo le llamaba de manera diferente. Entonces ya sé, por fin, Yoma de Mephistófeles, voy a empezar a analizar sus habilidades para traerte un preview próximamente. Eso quiere decir que si al chino pendejo se le barre, probablemente el día lunes ya tengamos al personaje ensagrado, si no, de manera oficial ya lo tendremos el próximo día miércoles, y en 15 días tendremos por fin el banner del aniversario Yoma de Mephistófeles con los otros, así que ve preparando tus libros y tus gemitas. Bien, vamos a ver el tema importante, la medalla de caballero por dos, que quiere decir por dos, que las recompensas son literalmente el doble, ojalá hubiera sido que el atuendo también viniera por dos, pero este no fue el caso. Llega el atuendo de Sagazapuri, como ya te había anticipado, es un atuendo que, hombre, estéticamente no me molesta, pero lo que no me gusta es esto, esto de que se quede aquí, ¿para qué? O sea, ¿para qué se queda echado? O sea, no, o sea, esta posición de integrante de banda de K-Pop, Teenager, ¿qué? O sea, no, o sea, eso de que no, o sea, el atuendo no se me hace feo, pero se me hace simple, no se me hace feo, pero eso de que se quede ahí, no, o sea, para mí no tiene ningún sentido, pero bueno. Vamos a ver así el interesante, recuerda que la medalla de caballero tiene diferentes niveles, tenemos la versión frutiple, que son las recompensas de arriba, y la versión de pago, que son las recompensas de abajo. Para poder desbloquear las recompensas de abajo necesitas meter dinerito, ¿cuánto? 720 cupones, ¿ok? Con eso, y haciendo todas estas misiones semanales de acá arriba, todas, absolutamente todas, vas a poder llegar hasta el nivel 32, entre ellas está comprar vigor con diamantes, son 12 veces a la semana, estas son misiones semanales, es decir, que cada semana se reinicia y cambian, no son acumulativas. Si una semana se te olvidó hacer una misión, te jodiste y ya no vas a poder terminar esa misión la siguiente. Invocar personajes que se pueden hacer con gemas comunes, usar mapas del tesoro, y hacer, en la mayoría de casos, cosas que normalmente hacemos en el juego, usar cierta cantidad de tesoros del gran patriarca de manera semanal. Misiones bastante sencillas. La primera semana suele ser más jodida porque te pide comprar pociones de experiencia vigor, pero aparte te pide hacer compras en la tienda, aquí se compra un artículo en la tienda. Pero ojo cuidado, no es toda la tienda, es solamente la primera pestaña, esta, esta pestaña de objeto, aquí es donde te contabilizan la compra. Porque si tú te vas aquí, te vas aquí o te vas aquí, no te va a contabilizar para esa misión, tiene que ser únicamente en esta pantalla, ¿vale? Yo lo que te recomiendo es que compres estas cositas que cuestan 16, 20 diamantes y obviamente cuando salgan cositas por oro, definitivamente compres todo eso que vale oro y así vayas completando poco a poco la misión. Recuerda, cada semana cambian algunas. La verdad es que ciertas semanas se vuelven a repetir, pero que sepas que son misiones semanales. Entonces ya tenemos que con 720 cupones podemos llegar exactamente a nivel 32. Ahora, hay dos niveles clave en la medalla de caballeros y vas a ir más allá de eso, que es primero el nivel 80 y después ya al final el nivel 120. ¿Por qué nivel 80? Me recargo en la pared. Porque en el nivel 80 tenemos aparte de cuatro tomos de habilidad, dos volúmenes de personajes SS, entre ellos Athena, Percy, Artemisa, Thanatos, Eliseo, Alon, en este caso Next Dimension y la exclamación de Athena Dorada, ¿vale? No es la Sapuri. Son dos volúmenes de caballero, entre otras cositas, gemas, diamantes, más fragmentos y ese tipo de cosas. Y después viene otro nivel clave que ya está al final, el nivel 120, donde nos dan otros cuatro tomos, pasa parte dos cosmos de doble velocidad, que puedes elegir entre Barroco, Dientes de los Envoladores y Manzana Dorada. Pero para eso obviamente ya hay que meterle más dinerito a esta cosa. ¿Cuánto dinero te va a costar mi querido ajolotito de Xochimilco? Bueno, depende de a dónde quieras llegar. Llegar al nivel 80 podría ser viable, pero yo, siéntate muy realista, si vas a hacer esta inversión, vas a hacer este gasto. Y le digo gasto porque luego vienen aquí los economistas y no se dice inversión, se dice gasto. ¿Por qué una inversión es lo que te regresa rendimiento? Ya, no hacen clases de economía, hermano, ¿vale? Si vas a hacer este gasto, yo encarecidamente te recomiendo, si puedes, claramente, si puedes irte al nivel 120, yo creo que vale definitiva y 1000% la pena. Pero oye, cada quien sus posibilidades. Así que vámonos a ver cuánto nos cuestan los niveles. Bueno, te acabo de decir que con 720 cupones iniciales tenemos acceso hasta el nivel 32. Eso quiere decir que si vas a desbloquear toda la medalla, 120 niveles menos 32, entonces ya son 88 niveles nada más los que tendrías que comprar. Pero si esta compra lo haces los primeros tres días que llega la medalla, es decir, miércoles, jueves o viernes, puedes aprovechar este evento, que es el reembolso de la promoción de medalla de caballero. Porque aparte de estas recompensas te van a dar esto, puntos de medalla, te van a dar 900, 200 aquí, 200 acá y 500 acá. Cada 100 puntos equivale a un nivel. Entonces, si son 900 puntos, son 9 niveles que te están reembolsando, 9 niveles que te están ahorrando. Pero ojo, este evento normalmente dura solo los primeros tres días, miércoles, jueves y viernes. A veces se les barra y lo dejan todo el mes. A veces. Puede que sí, puede que no. Yo te recomiendo que no te confíes y tengas presente que solamente es miércoles, jueves y viernes para que no te lleves a ningún susto. Y eso porque es importante, porque hoy te estás ahorrando 9 niveles. Entonces ya no son 88 niveles los que tendrías que comprar. Son solamente 79 niveles, ¿vale? Yo creo que es una interesante diferencia solo 79 niveles. Bueno, solo entre comillas. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Bueno, lo que tu servilleta hizo y lo que yo te recomiendo que hagas es... Bueno, tú ya estás viendo esto el día jueves, así que ya no podría aplicar. Pero lo que tendrías que hacer es... Lo que yo hice es que ayer día jueves, ayer día miércoles, perdón, yo compré 40 niveles. 40 niveles compré el día miércoles. ¿Para qué? Para que si el día de hoy, jueves, compré otros 5 niveles, ya van 45. Y el día mañana, viernes, compré otros 5 niveles. Y ya son el total de 50 niveles. Pudiendo alcanzar y reclamar esta recompensa de otros 5 niveles totalmente gratis. Es lo que yo voy a hacer y es lo que yo te recomiendo. Compras solamente 50 niveles de aquí al viernes, de aquí a mañana, que estás viendo tú este video. Y hasta ahí, espérate y ya no los compres todos de jalón. ¿Por qué? Porque así le vamos a poder exprimir un poquito más al juego. ¿De qué manera? Tú solamente compras 50 niveles. Eso quiere decir que te van a faltar todavía comprar otros 29 niveles. Y eso lo vas a dividir en compras de 5 en 5 niveles. ¿Cómo lo vas a hacer? O bueno, ¿por qué lo vas a hacer? Mejor dicho. Porque si tú vienes y compras de 5 en 5 niveles, los niveles te cuestan 360 cupones. 5 niveles son 360 cupones. Entonces serían 5 días una compra de 360 niveles. Y ya para el sexto día ya compras otros 4 niveles extra. Y así completar 279 en total para llegar al nivel 120 a final de la medalla de caballo. ¿Vale? ¿Y esto por qué? Porque vamos a aprovechar entonces el evento de gastos totales. ¿Y qué nos van a dar? Pues aparte del gasto total que se hace en la cuenta, cada día se reinicia este contador. Restablece diario 300 cupones y nos dan 5 humitos morados. Puede que no suene mucho, pero oye, si son 5 días. Y si de por sí es un gasto que ya vamos a hacer y tenemos paciencia y lo hacemos como te estoy diciendo, una compra de 5 niveles durante 5 días, vas a poder conseguir 25 de estos humitos morados. Y tú sabes perfectamente que estos humitos son muy, muy valiosos y sobre todo muy, muy, muy útiles. Entonces, pues oye, si de por sí voy a gastar esos cupones, voy a hacer esas compras, pues le exprime un poquito más al juego pudiendo obtener otros 25 de estos humitos morados. Y es lo que yo te recomendaría. Entonces, estamos hablando de que tendrías que comprar un total, como ya te dije, de 79 cupones, lo cual se traduce en 5,688 cupones. Más los 720 base para llegar a la medalla completa de caballero, 6,408 cupones es lo que tienes que gastar. ¿Y cuándo se traduce eso? Bueno, eso ya depende de la moneda de uno de ustedes, no sé en qué país vivas, eso ya tradúcele a tu moneda. 6,408 cupones, si todavía llegas a tener el por 2, pues hombre, ya no serían 6,400, solamente serían 3,200 y algo. Yo creo que 3,200 por todas las recompensas que nos da la medalla de caballero, definitivamente vale la pena. Ahora, si tú me dices, oye, yo no voy a ir por los 190 niveles, me voy a ir solamente por los 80, pues ahí la cosa cambia un poquito. ¿Por qué? Porque ya no vas a poder aprovechar la recompensa del nivel 50. Entonces lo que tú tendrías que hacer si te quieres quedar solamente en el nivel 80 es comprar 44 niveles, 5 niveles de manera diaria, excepto ya el último día que ya compras 4 niveles individuales para aprovechar los gastos totales, los 5 mitos de los gastos totales diarios. Y tú tendrías que invertir 3,168 cupones en niveles más los 720, 3,888 cupones tendrías que gastar para poder alcanzar el nivel 80 de la medalla de caballero. Pero recuerda, y hago hincapié, esto haciendo todas las misiones semanales. Si no las haces, bueno, te van a faltar niveles y esos niveles los vas a tener después que comprar y eso ya suma al gasto de cupones que va a requerir para poder desbloquear la medalla de caballero al completo. ¿Vale? Pues nada, ahí está. Ahí te dejo las cifras, ya te las dije, ya te expliqué la estrategia que yo voy a seguir para poder exprimir de cierta manera la mayor parte de recompensas que yo pueda del juego. Y bueno, si es un gasto que por sí ya voy a hacer, pero le puedo rascar alguito más, pues bienvenido. Sea, ya te toca a ti hacer la conversión, cuánto conlleva en dólares en tu país. Recuerda que ya tenemos Facebook del canal, te estoy dejando ya el enlace al Facebook en todos los videos en la descripción. Así como también recuerda que tenemos una nueva legión New Souls en el servidor a 141 minutauro. Eres bienvenido si vas iniciando en el juego. Espero que el video te haya servido, espero suerte a que el video te haya gustado. Si así te agradeceré muchísimo que me des un like, hazme saber en la parte de comentarios cualquier opinión que tengas acerca de este video. Y sin nada más que decir, gracias a todos por ver este video y nos vemos en la siguiente. Chao, chao.